En el Chile de 2022, las historias no contadas sobre solicitudes de silencio abundan. Mejor no hables de esto, no se metan en este tema, mejor no opines, qué feo lo que dijiste. Imagínense además si eres mujer, sí aún, donde si no es por el físico, oh, que son lindas o que son feas, es por nuestro grado de elocuencia. No hagan esos comentarios tan tontos. En esta década feminista no estamos para nada libres de sufrir el castigo social por tener una opinión que desafíe a las barras bravas tuiteras, a veces por ser mujer es peor. El ejemplo clásico es Javiera Parada, quien desde hace rato ha marcado la pauta en esto y ha sido víctima del coliseo hambriento de las redes sociales. Abel Sicao, cantante y pareja de la ministra Vallejo, no tuvo lindas palabras para referirse al rol de Javiera en la campaña, recordándonos cuánto cuesta valorar que alguien se nos oponga. En otras partes del mundo, Abel, podrías vivir tranquilo sabiendo que todos piensan como tú, y si no, los obligan a pensar como tú. Así que de tranquilo en verdad poco.